Es que no me lo puedo creer. Al fin, pude recuperar mi apartamento. Esto tengo que celebrarlo con una cervecita. Y lo mejor de todo, es que estoy solo, sin que nadie me fastidie. Ah, qué chinga esta mujer. ¿Aló? Lo siento, número equivocado. Como sea, me dieron ganas de jugar algo, a ver qué juegos tengo. A ver, a ver. Ajá. ¿Qué tal este de carreras? Nunca lo he jugado, lo voy a poner. Ya, a la chingada la intro y los tutoriales, vamos directo a la carrera. Fuera de mi camino, malditos. Wow, voy en primer lugar, eso fue muy fácil. Ja ja ja, alcancenme si pueden, desgraciados. Shuju, ya puedo saborear la victoria, la meta está cerca. Oh siiii, ja ja ja, gané, eso fue muy fácil. Hmm, este juego me acaba de dar una gran idea. Ser piloto de Fórmula 1 no debe ser tan difícil, así que iré a comprarme uno de esos carros con el dinero que tengo ahorrado, y luego me inscribiré en una carrera. Enum, me pregunto cuál de mis vehículos usaré hoy. Úseme a mi CJ, úseme a mi. Pero por supuesto que sí, la troca. CJ no me hagas esto, pensaba que yo era tu vehículo favorito. Te me callas. Hijo de la grandiosísima chingada. ... Buenas señor, ¿qué se le ofrece? Vengo a comprar un auto de Fórmula 1. ¿Qué? Está bromeando, ¿cierto? No es una broma, fuera de mi camino. Ah, no, 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 espere un momento, puedo explicarlo. ¿Qué? Espera. ¿Y dónde están los autos de Fórmula 1? Esos carros son muy exclusivos, señor, no se venden así nada más. ¿Cómo dice? Los Fórmula 1 son solo para los pilotos más expertos, además son extremadamente caros. Bueno, ¿entonces qué me recomiendan? Pues para empezar le ofrezco ese día ya. Me lo llevo. ¡Shupi! ¡Oh, si! Y esto es lo máximo, ya puedo sentir la adrenalina corriendo por mi sangre. Pero ¿a quién engaño? Esta cosa es solo un juguete. Quiero un reembolso. ¿Qué va a decir mi jefe cuando vea esa ventana rota? Oiga, el carro no me gustó, quiero un reembolso. Lo siento, no hay devoluciones, vea el letrero. ¿Qué? Un momento, ese letrero no estaba ahí hace un minuto. Ejen, míre la hora, creo que ya es hora de cerrar. Ah no, ¿a dónde cree que va? Venga aquí, solo quiero hablar. No, 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 solo bromeaba. No, 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 solo bromeaba. No creyó que se me iba a escapar, ¿verdad? Ahora me dan promesas a salar. No, 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 no. Oh, sí, oh, 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 oh. Eso le pasa por aprovecharse de los clientes. Sasen toda la ventana Toma eso como propina Maldición, si quiero hacer realidad mi capricho voy a necesitar ayuda Y creo que ya sé a quién llamar Hola sobrino, ¿qué pasa? Cuéntame cómo te ha ido ¿Qué te importa? Solo te llamo porque quiero que me prestes un poco de dinero Eh, está bien, ¿cuánto quieres? Unos cuantos millones, para comprar un auto de Fórmula 1 Ah, pues en ese caso yo te lo puedo conseguir gratis, conozco al dueño de Ferrari ¿Hablas en serio? ¡Wow, te adoro tío! No te preocupes, para eso está la familia De haberlo sabido hubiera hablado con mi tío desde el principio Ah, qué chinga este ¿Qué, qué quieres? Tendremos una reunión con el dueño de Ferrari en la pista del desierto, dentro de una hora Sé puntual Claro, nos vemos allá Oh sí, al fin, voy a pilotar un auto Fórmula 1 Y bien, dime qué hacemos aquí Pronto vendrá el dueño de Ferrari, a hacerte una prueba de conducción Espera, ¿cómo que prueba? Mira, ahí viene Sí, ahí traen mi auto Por favor compórtate, esto es serio, solo tienes una oportunidad para entrar al equipo de Ferrari No te preocupes, todo saldrá bien Creo Hola, tú debes ser Carl Johnson, tu tío me habló bien de ti Pues sí, es que soy un piloto excelente Eso estamos a punto de averiguarlo, vamos a la pista Bien, ya me puse el traje, ¿ahora qué? Esta será una prueba sencilla de aceleración Lo único que debes hacer es acelerar a fondo hasta llegar al final de la pista Y luego regresar lo más rápido que puedas ¿Entendiste? Eso suena muy fácil Esa es la actitud Ahora demuéstrame tus habilidades Bueno, aquí voy Joder, este asiento está muy incómodo Bien, te hablaré por el casco, dime cuando estés listo Sí, ya estoy listo Pero tengo un problema ¿Con cuál de todos estos botones se enciende esta cosa? Ja ja ja, pero qué buen chiste Ya, enciende el auto A ver, creo que es con este Wow, le atindé CJ, recuerda que este carro es prestado No lo vayas a chocar por favor No te preocupes, lo tengo todo bajo control Hablo en serio Este carro vale 25 millones de dólares No vayas a hacer ninguna estupidez Mierda, creo que ya no quiero hacer esto Muy bien, ¿estás preparado? O no Listo Maldición no Fuera Bueno pues aquí voy Esto es lo máximo Vamooos, yo puedo hacerlo Joder Pero que buenos frenos tiene esta cosa Increíble, nunca había visto una conducción tan temeraria Creo que acaba de marcar un nuevo record Sí, CJ es un lunático tras el volante Y bien, ¿qué tal lo hice? Estuviste genial, estás dentro Ya eres parte de nuestro equipo ¿Qué, habla en serio? Wow, sí ¿Y, cuando empiezo a correr? No tan rápido Aún debes seguir practicando para poder competir en la gran carrera Espere, ¿de qué carrera habla? La carrera de este domingo Los 12 mejores pilotos competirán por el primer lugar en el circuito de los Santos ¿Con qué sí? Entonces a entrenar duro Que esa carrera no se va a ganar sola Sean todos bienvenidos a la carrera de los Santos La exhaustiva carrera de 100 vueltas que solo los pilotos más expertos logran completar Así es Pero aún falta un participante para que empiece la carrera Esperemos que no tarde Ya vine, disculpen la demora Es que había mucho gráfico XT Vaya vaya, ¿estás viendo lo mismo que yo? Pero si es nada más y nada menos que Carl Johnson El criminal más peligroso de San Andreas Así es Ya llegó su mero padre Todos ustedes van a tragarse mi polvo La carrera está a punto de empezar Todos los pilotos ya empezaron a calentar sus motores La emoción del público se comienza a sentir en todo el estadio Todos los pilotos ya están listos Solo están esperando la luz verde Vamos Y fuera Allá voy Fuera de mi camino malditos Vaya, parece que fue un buen inicio para Carl Johnson Logró posicionarse en primer lugar en la primera vuelta Ah, ¿pero qué? Creo que tengo a alguien pisándome los talones ¿Pero qué pasa? El piloto Chenco Pérez está presionando a CJ por el primer lugar Esto está duro No, no tengo que dejar que este infeliz me quite el primer lugar Tengo que ir más rápido No, 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 no Ah, no, no Qué tragedia El piloto Carl Johnson acaba de perder su automóvil Y quedó en último lugar Así es como tiras a la basura 25 millones de dólares Ah, no, 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 no Ah, hasta aquí llegó mi sueño El primer lugar nunca será mío Eso fue todo, perdí A menos que Joder, tengo una idea ¿Pero qué cree que está haciendo? Está corriendo sobre la pista Lo van a atropellar por de idiota Espera Entró a los pits ¿Qué pensará hacer? Oh, pero qué es eso Carl Johnson acaba de salir en un nuevo vehículo Parece que es una podadora Bien podadora Es tu momento de brillar Jódete ¿Y por qué no mejor le dices eso a tu troca? No empieces con tus celos Solo ayúdame a ganar la carrera Está bien Pero prométeme que te vas a deshacer de esa troca Te lo prometo Ahora ya Pon la máxima velocidad Ya rugiste mi negro Solo agárrate bien duro Así me gusta Vamos a ganar esta ¿Pero qué es esto? CJ le está dando varias vueltas por segundo a la pista en esa podadora Listo Creo que ya dimos las 100 vueltas De hecho dimos más de mil vueltas ¿Pero ya qué? Es imposible Parece que tenemos a un ganador Siiii Podadora Ganamos Este es el mejor día de mi vida Pinche tramposo ¿Qué están esperando? Denme mi premio Felicidades CJ Aquí está tu premio ¿Qué? ¿Solo eso? ¿Y dónde está el dinero? ¿El champán y las morras? ¿Qué dinero ni qué morras? Estrellaste mi monoplaza de 25 millones Me lo vas a pagar Ejem ¿Saben qué? Con el premio es más que suficiente Ahí se me ven Guaaaaa Oye Destruiste tus carros No importa Tú eres todo lo que necesito Ay CJ Te quiero mucho Cállate Ahora si me disculpas Iré a relajarme a mi apartamento de lujo Dale Oh sí De nuevo en casa Y esta vez regresé con un trofeo de oro macizo Sí Está claro que nada puede arruinar este di Ah ¿Pero qué? CJ Te estuvimos esperando ¿Por qué no nos dijiste que ya habías recuperado nuestro apartamento? ¿Nuestro? ¿Cómo que nuestro? Sí Nuestro ¿Hay algún problema con eso? Em Disculpen un segundo No Ah No 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 Gracias por ver el video.